Estamos esperando que antes sirva nuestra... Así es, fíjate que tenemos acá sobre el plato las tostadas que habíamos hecho, los tostones estos que armamos con ajo, y ahora lo que vamos a hacer es llevar sobre estas tostadas este guiso espectacular que hicimos de mondongo, lo vamos a depositar sobre esas tostadas para que ellas absorban todos los jugos, y esto realmente va a quedar un plato espectacular para disfrutarlo y pasarla súper bien, lagarto. Lo único que nos queda es, le vamos a poner un poquitito de perejil fresco arriba de esta manera, y ya está, a comer porque esto es una delicia. Bueno, mostrame para las chicas los ingredientes necesarios para hacer este guisito de hoy. Bueno, vamos a necesitar medio kilo de mondongo, tres cebollas de verdeo, un pimiento rojo, tres tomates, ajo y perejil a gusto, también sal y pimienta a gusto, y cantidad necesaria de aceite. ¿No me comí la pata? A gusto, la cúrcuma, 300 gramos de pan del día anterior, pimentón dulce, ají picante y comino a gusto, medio litro de caldo y 50 gramos de arveja, lagarto. Bueno, y con eso ya está. Está el plato listo y lo podemos disfrutar y pasar un momento espectacular. Y baratito. Y baratito, y baratito. Muy bien.